¡¿Dónde están los silvestristas?! Este 17 de enero, Barranda Vallenata presenta ¡Noche Silvestrista! ¿Están preparados? ¡Sí! ¿Y si se va a caer el parque? ¡Sí! ¡Dice! El mejor videoconcierto del Vallenato Nueva Ola ¡Rifas, premios y muchas sorpresas! ¡Cómo dice! ¡Sí! Y tú buscas la verdad en mí ¡Ay, yo busco la verdad en ti! Pero olvídate, reina Que la palabra celos hoy no cabe aquí Cover 25 mil pesos Y reclama boletas para el concierto Vallenatón 2 ¡Ay! No sé cuántas veces le dije, cambia por favor Que tres o dos hay más distancia que por aquí Este 17 de enero Videoconcierto de Silvestre Dangón Barranda Vallenata Alto de Cauca ¡Glorieta Bellavista! ¡Eh! Y se reía de mí De mi dolor se burló ¡Si! ¡אש pronouns! ¡Gracias!